Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Turing, magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza. Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella? No lo sé. Tres, desde que iniciamos esta conversación. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Era muy popular en el colegio, ¿no? Estamos escasos de personal. Pues pediremos más personal. Tienen seis minutos para terminar la tarea. ¿Acaso es posible? No, yo tardo ocho. Cinco minutos y treinta y cuatro segundos. Ha dicho que lo hiciéramos en menos de seis. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra. ¿Oh? Sabe, para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. Va a necesitar toda la ayuda posible y ellos no lo van a ayudar si a usted no les gusta. ¿Ha descifrado un solo mensaje alemán? ¡Jamás comprenderán la importancia de lo que estoy creando aquí! Se nos ha agotado la paciencia. ¡No! Si despide a Alan, tendrá que despedirme a mí. Y a mí también. Y a mí. Más vale que funcione. Alan, no tienes por qué hacer esto solo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué ocurre? La marina piensa que uno de nosotros es espía soviético. Tiene más secretos que el mejor de ellos. ¿Y si ella no me gusta en ese sentido? No puede decírselo a nadie. Es ilegal. Solo soy un matemático. A veces la persona a la que nadie imagina capaz de nada es la que hace cosas que nadie imagina. No puede decírselo a nadie.